Bueno, para estos face paints estamos usando maquillaje base agua y lo primero es con una esponjita normal de maquillaje empezar a manchar un poco para hacer un pequeño degradado en la zona de la frente y de aquí podemos definir una forma curva como una especie de hoja hacia arriba para estos trazos viene bien un pincel plano como estos y difuminamos un poco hacia donde pusimos el primer color lo siguiente es dibujar una curva, en realidad estos pueden ser patrones muy libres, espirales, líneas que salgan desde la base de la ceja y rodear el ojo y podemos usar tantos colores como se quiera en realidad estos son como manchas más libres porque después se va a delinear todo con un pincel redondo más pequeño empezamos a delimitar las formas que hicimos al principio y le damos el grosor recargando más o menos la punta del pincel dependiendo lo que se quiera lograr, el trazo que se quiera lograr ahora podemos agregar algunos otros detalles en blanco para que le dé más brillo al diseño y resalte más al centro podemos agregar formas, puntos, círculos y en las orillas aquí voy a agregar un detalle como un destello, hacemos un tachecito y lo completamos como con un asterisco más pequeño y podemos agregar tantos como queramos y para terminar podemos llevar el diseño un poco hacia abajo, hacia las mejillas igual con formas espirales o líneas libres para el siguiente vamos a hacer un trazo de antifaz desde la frente hasta donde comienzan las mejillas y rodeamos un poco por debajo del ojo y el tabique tratamos de cubrir las cejas y que sea nuestro límite para marcar el espacio de los ojos con el borde de la esponja podemos con este movimiento hacer un pequeño esfumado para barrer un poco el color hacia los bordes ahora para marcar el pico usamos igual un pincel redondo y marcamos un triángulo desde la base de la orilla del tabique que ya marcamos hacia la punta de la nariz ahora lo siguiente es dar un poco de luz a la mancha que ya tenemos por los bordes y siguiendo un poco el patrón de las líneas que creamos con la esponjita y ahora hacemos lo mismo para finalizar con los contornos en negro para este diseño vamos a empezar en la zona de la nariz y la boca con la esponjita y dando toquecitos podemos evitar la nariz porque esa se va a maquillar aparte y los labios también por encima de la ceja un poco y con un pincel redondo vamos a trazar las orejas en forma de un triángulo con ayuda del pincel lo mismo hacemos trazos hacia afuera muy libres siguiendo la línea de las cejas hacemos lo mismo con el pincel y terminamos de rellenar las orejas con un tono rosa ahora sí marcamos la nariz muy por arriba de la punta y hacia las fosas nasales podemos marcar en la zona del labio también con una línea delgada y conectar con la nariz que ya trazamos ahora lo siguiente es delinear todo lo que ya tenemos trazado o marcado y eso también ayuda siempre a corregir cualquier error que pudiéramos haber tenido marcamos el interior de las orejas marcamos los dientes y eso sería todo para este diseño de mariposa ahora igual vamos a empezar a toquecitos por encima de los ojos dando una forma ascendente y también por debajo del ojo y lo vamos extendiendo hacia arriba podemos ayudarnos con el pincel plano para delimitar un poco más y en la parte de arriba completamos los trazos con formas triangulares seguimos delineando un poco más para marcar las líneas del diseño primero con el color que tenemos de base y después con negro en este punto podemos empezar a hacer trazos de espiral o curvas más marcadas y ahora sí delineamos con tono negro por fuera del trazo morado en la parte de abajo marcamos unas curvas pequeñas ven lo que son las alas de la mariposa por último marcamos las antenas al centro de la frente y el cuerpo de la mariposa y el cuerpo de la mariposa y el cuerpo de la mariposa